Como todos sabemos hace unos días Corazón Bello dijo que si Carlos quería otra oportunidad pues que amistad con sus enemigos no podía tener al principio Carlos como que le hizo caso pero poco le duró eso ya que un día de esto se le vio muy a gusto en el like de tía Silvia. Dejando a un lado lo que Corazón Bello le había dicho. Carlos como le gusta ver arder el infierno que se deja ir un dúo con tía Silvia lo cual eso ha desatado la furia en Corazón Bello. Y es tanto de moderador ya no es de las cuentas de ella ni da. Y ahora lo llama que Carlos es del pueblo también dice saber quién es Pitufina no te cuento más y recuerda los mejores chismes los encuentras aquí en tiktoker el salvador suscríbete gracias. ¿Qué es lo que no voy a hacer o qué no voy a hacer? Ni Ayane ya aburre con los... Ay Tommy que le vaya a ver mi chulo vaya morzalco que se le vaya ese mal humor mi chulo. Chula dice gracias gracias. Esa misma tiene que ser ni Ayane así es así es. Ruiz, ay mi chula. Corazón herido y todo agarre loco por contenido. Lo mío es contenido nada más. Todo fue solo un contenido. Solo es contenido lo mío mi corazón de Bello. A veces enculada, a veces enculada porque así es tiktok. A veces casada, a veces divorciada, a veces viuda, a veces enamorada, a veces enamorada. Es contenido nada más. Claro verdad sin ofender y sin meter en problema a nadie porque eso no me gusta verdad. Voy a hacer contenido limpio sin dañar a nadie. ¿Se enamorada? Bueno de mí misma sí. Yo soy muy linda. Ya se consiguió a cavernos. Ya no pregunten por Carlos por favor. Ya no, ya pasen la página. Ya ustedes ya vieron verdad. No. La amo dice gracias. Sí claro que sí. Anoche estaba bien acompañada. Cada fin de semana cambié a persona. Allí no, no. Cada quien que sea feliz, como le parece. Yo de él no voy a hablar mal, pero que si él es feliz así pues, yo le deseo toda la felicidad del mundo. Al hombre del pueblo. Así es. Nunca me quiten lo que nunca fue mío. Ese comentario está chivo. Ahí me dijo la verdad. Él lo repite siempre. Gracias Alexis. Y no lo que amaba. Todo se guarda muy adentro de uno. Lo que no es de uno, no es de uno. Lo que no es de uno, no es de uno. Corazón es bello. Pero, ¿para qué voy a forzar algo que no cuesta? Cuando usted quiere algo para usted, pero esa persona no lo quiere. ¿Para qué? Pues, hay que ser feliz. Hay que... Miren, como que nunca ha llorado. No me avergüenzo. No me avergüenzo, la verdad. Gracias, Celita. No, él no está casado, pero es de mil mujeres. Ay, sí, tiene razón. Solo por eso lo voy a leer, Alfaro. Uno puede amar, pero tampoco ser ciega. Hay que amarse uno primero. Ánimo. Así es. Bendiciones ese comentario. Le doy un 10. ¿Cómo cambia? No cambiamos. Solo que tenemos que ver por nosotras mismas primero. ¿Cómo va a creer que va a haber una persona con una, con otra? Bueno, algún día, la verdad, yo no. No soy buena hablando mal de nadie. No me gusta. Sinceramente, solo quiero ser feliz, vivir mi vida. Quiero disfrutar muchas cosas que Dios nos los da. Solo eso. ¿Qué le va a engañar si todas saben, verdad? Que me enamoré, pues me enamoré. Pues ya estuvo, verdad. Eso se queda guardado. Se queda guardado aquí y yo sigo con mi alegría. Siempre debemos de ser prioridad, dice. Y luego venda alguien y allá. Gracias, sí, así va a ser. No tenemos planes. A ver qué tal. Los momentos bellos quedan para el recuerdo. Nada es para siempre. Antes... Salud. Muy bien, eso es cierto. A mí me hizo vivir algo bonito, algo único y ahí quedó, pues lo disfruté en su momento. Tiene mucha razón, mucha razón. ¿Diez? ¿Diez para ese comentario? Qué bonito comentario. Mucha razón. Qué tiene que decir sobre la broma, pues, que ellos son felices, pues también, verdad. Que Dios me lo bendiga y me lo cuide siempre. No tengo nada que decir. Niña, feliz Navidad. Gracias. Mira, mi chula. Súper algo, ya está. A veces hay muchas cosas, bueno, que todos sabemos. Solo hacemos por su guiar, de verdad. No tengo nada que decir sobre la broma, de verdad. Así es lo más lindo de mi corazón. Gracias. Si supiera que me sobran, ¿para qué no quiero? Por eso no ando yo allí, verdad, buscando. Ni quitándole nada a nadie. No tengo necesidad de eso. Andándole, atacando a alguien por quitarle. No, eso no. Yo puedo buscar algo propio. No me quitaron nada. No me quitaron nada. Beso, beso. Sí, ve. Yanni. Beso. Me voy a hacer, me voy a hacer. Yo veo que eso le gusta. Es que los hombres, no valoran a las mujeres. Pero cuando ya las pierden, ya cuando ya las pierden, ahí andan, ¿verdad? Hay que valorar cuando uno las tiene. Cuando uno tiene a una persona buena, hay que valorarla. Después, ¿para qué? Pero si un hombre no se define qué es lo que quiere para ellos y anda en flor, en flor, en flor, en flor, en flor, hasta miedo hay que tenerle mejor. Porque la situación no está muy buena, ¿verdad? Ahora está bien fregado. El que anda con una, con otra, con otra, con otra, con otra, no se quieren de ellos mismos, la verdad. No conocen ni la palabra decir, te amo. Ni ellos saben qué es eso. No vieron ayer, ¿quién vio el like ayer? ¿Quién vio el like del sábado pasado? ¿Quién vio el like del antepasado? ¿Cada sábado es una diferente? Bueno, bueno, eso sí no lo voy a decir. Que ya sé quién es, ¿verdad? Pero no lo voy a decir. Eso no me completa mi decir dónde. No te acuerdo. Escribí, dice princesa, en un mes llego, quiero conocer, claro que sí. Así es, no, yo nunca he peleado por un hombre, miren. Gracias a Dios, nunca tenía necesidad de pelear un hombre. Yo cuando veo lo que hago, que mejor me quito. No, aquí no, no, me quito. La verdad que créame que nunca pensé tomar esta actitud. ¿Cuál es que quería? Nunca pensé que ya me iba a valer todo. Que todo me iba a dar risa, que todo me vale. La verdad nunca lo pensé. La verdad me admiro hasta de mí misma, de la actitud que he tomado. Usted. Para decirle que yo sé quién es pitufina, yo sé muchas cosas, pero no las digo, porque no hablo de nadie. No, 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 no. Es que se equivoca mi corazón. Es que no es ni Silvia, no es Pulana, no hay mengana. Acá lo es de todas. Acá lo con todas quiere porque él no sabe qué respetar a una mujer. Él no conoce respeto. y así era el caso problema de ella pero el que andaba con ella y hermanas no era así lo que es la ex no ya no porque me lo están comentando porque no por mí sí sí ya si yo le poniendo me avergüenzo mi modo ya pasó y que hago de la lágrima no la puedo recoger ya ya estuvo ya no la puedo recoger yo y ahora en México que pensé que era fría me encanta dice gracias gracias